Hola, ¿cómo estáis? Yo soy Hugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Legends of Runeterra y en este caso vamos a hablar sobre cómo crear la mejor baraja posible, lo más rápido posible y desde el día número 1 para empezar a ganar muchas partidas y farmear cartas muy rápido. Bien, pues lo primero que tendremos que hacer nada más iniciar el juego, obviamente, es jugar los primeros 4 tutoriales en los cuales nos enseñan los fundamentos básicos y después de terminarlos desbloquearemos otros 9 tutoriales más hasta un total de 13, ¿vale? Muy, muy, muy recomendable gente, sobre todo si es la primera vez que jugáis completar estos 13 tutoriales porque aparte de que vamos a aprender un montón de mecánicas del juego iremos ganando experiencia para avanzar, en este caso estamos en el prólogo, ¿vale? en la barrita de recompensas del prólogo y cuando lleguemos al final de la barra en el prólogo que tengamos el nivel 10 no solo habremos conseguido bastantes cartas y campeones, sino que justo en ese momento desbloquearemos las regiones nada más completar el prólogo, ¿vale? cuando tengamos ya todas las recompensas recogidas desbloquearemos las regiones, para cambiar de región simplemente tenemos que venir aquí y seleccionar aquella en la que queremos empezar a ganar experiencia experiencia que iremos ganando tanto con las victorias como con las derrotas de las partidas así como completando misiones misiones que podremos encontrar en la pestaña de inicio, ¿vale? haciendo clic aquí y la verdad que dan un montonazo de experiencia vale, ¿cómo saber qué región tengo que elegir y en qué región quiero empezar a ganar experiencia? porque como ya sabéis, a medida que vayamos subiendo en esta región, como en este caso que tengo yo islas, ¿vale? vamos a ir pillando recompensas y nos van a ir dando cartas comunes, raras, épicas y campeones de esa región en concreto pues bien, a la hora de seleccionar una región u otra, digamos que tenemos dos opciones la primera, seleccionar directamente aquella región en la que queremos jugar cuando tengamos nuestro mazo definitivo para ir acostumbrándonos a ese estilo de juego y recogiendo todas las cartas que podamos de dicha región por el camino y la segunda opción que sería comenzar en una región que sea sencilla de jugar para farmear una baraja rápida que funcione bien en los primeros días y a partir de tener dicha baraja operativa, cambiar a la región donde queremos hacer nuestra baraja principal ya que tendremos más facilidad para ir ganando partido aparte, ya sabéis que tenemos tres barajas iniciales, ¿vale? tenemos tres mazos de inicio con los cuales la gente que no quiera ni construir una baraja y no se quiera comer la cabeza puede empezar con ellos pero obviamente no es el objetivo de este vídeo vale, una vez que tenemos claro todos estos puntos ¿cómo sé yo cuál va a ser la mejor baraja para mí? vale, yo estoy totalmente en contra de una cosa que se está haciendo muchísimo en internet que es, mirad gente, esta baraja tiene un win rate muy alto ganas el 90% de las partidas, copia el código, lo pegas y a partir de ahí a farmear las cartas que te faltan, ¿vale? esto es un poco como por ejemplo lo que se dice de si a un hombre le das un pescado tendrá para cenar esa noche pero si le enseñas a pescar tendrá para cenar el resto de las noches de su vida, ¿no? entonces creo que es mucho más positivo aprender a cómo crear una baraja que se adapte a nuestro estilo de juego ir perfeccionándola sobre la marcha porque al final no solo tendremos una baraja muy buena y adaptada a nuestra forma de jugar sino que conoceremos el juego mucho mejor y más en profundidad vale, tanto si queréis comenzar en una región que va a ser la de vuestro mazo final como si queréis hacer una baraja inicial para empezar a farmear y después cambiar a otra región ¿cómo sé en qué región debo de jugar? pues gente, cada región, dependiendo de la que escojamos, tiene un estilo de juego por ejemplo, Demacia, vale, está muy enfocada en lo que es sacar muchas unidades meter mucha presión en el tablero con unidades que se potencian entre ellas que tienen bonificaciones y tendremos un ejército muy numeroso con unidades con barrera, con aguante y podremos sobrepasar a nuestro rival no solo en el número de unidades, vale sino también en el intercambio de golpes pues o bien con cartas como combate único que forzamos que se golpeen los enemigos o unidades con la habilidad aspirante si nos vamos por ejemplo a Freljord, vale, es una baraja más de control es una baraja que tiene buen early pero está mucho más enfocada en el late es la que tiene las unidades más tochas del juego y el estilo del juego se basa sobre todo en ir controlando o defendiéndonos de nuestro rival hasta que llegamos a esa parte final de la partida donde podemos ir sacando unidades muy gordas cuenta con un buen control de tablero, vale tenemos montones y montones de scarchat así como cartas también para bostear nuestro mana o bien para infligir daño directo a las unidades por lo tanto nos aporta un buen control de la partida vale, vamos ahora con Jonia pues Jonia tiene varios estilos de juego uno por ejemplo en ir haciendo daño a base de unidades que tienen ilusión vale, tiene varios hechizos que otorgan ilusión y también tiene muchas unidades de base que tienen ilusión por lo tanto tenemos ese daño constante ya que si no lo sabéis las unidades que tienen ilusión solo pueden ser bloqueadas por otras que también tengan ilusión aparte cuenta con el rechazar o el counter, vale que es una de las cartas yo creo que más rotas del juego varias unidades con ataque rápido y sobre todo también la rama de jugarlo con aturdir y cartas de retirada vale, lo que sería la baraja de Yasuo porque Yasuo se beneficia un montón de estas dos cosas tenemos montones de cartas que pueden aturdir a nuestros rivales retirar a la mano o bien aliados o bien enemigos vale, por otro lado tenemos Noxus que sería una baraja más enfocada en el daño directo una baraja muy agresiva, vale la podemos hacer de coste bastante bajo para que funcione muy bien en el early mid de la partida y va sacando ventaja de este daño directo tanto que hacemos a las unidades enemigas como que hacemos al nexo, como que hacemos a nuestras propias unidades porque tiene bastantes cartas con efectos beneficiosos si nuestras unidades reciben daño y sobreviven a él vale, vamos a continuación con Piltover y Zaun que aunque la verdad tiene diversas formas de jugarse porque los campeones de esta región son muy variados podríamos denominarla como una región de hechizos y artefactos no solo porque cuente con bastantes hechizos de daño directo que los tiene, sino porque además tiene bastantes cartas que se potencian o se benefician del uso de estos hechizos también tenemos la rama de autodescarte, vale conocida por el mazo de Draven y Jinx donde tenemos varias cartas con las que podemos conseguir que ese efecto negativo que en principio es descartarse de una carta convertirlo en un efecto positivo para nosotros y por último tenemos Islas de las Sombras, vale una región muy basada en unidades volátiles quiero decir con esto que son endebles que mueren al final de la ronda pero cuyo efecto podemos utilizar en nuestro beneficio o bien limpiando mesa cuando nosotros ya sabemos que nos vamos a quedar sin esas unidades o bien utilizando otro tipo de unidades que vuelven al juego después de haber muerto aparte de poderse jugar de forma agresiva con la baraja de endeble se puede jugar también como control con todos estos hechizos veloces que tenemos para ir rematando unidades bueno gente pues estas son las 6 regiones que tenemos en el juego en este momento una vez hayáis elegido o os hayáis identificado con la región que se adapta a vuestro estilo de juego lo que haremos es crear la baraja cosas más importantes a tener en cuenta es crear la baraja en este caso estoy editando la baraja con la que he estado jugando el día de ayer que la verdad me ha ido bastante bien solo he perdido una partida así que de momento toquemos madera es una baraja de control pero no es una baraja de control enfocada sobre todo al late aunque si que se defiende muy bien en el late porque tienen montones de hechizos y de cartas para jugar también en el early mid con coste bajo y con esto menciono una de las cosas más importantes de la baraja que es la curva de mana debemos de tener en cuenta que cuando hagamos nuestra baraja no queremos ni que todo sea coste 1, 2, 3 ni que todo sea coste a partir de 6 nuestra baraja puede estar más enfocada al early, al mid o puede estar enfocada más al late más hacia el final de la partida pero tenemos que ser capaces de defendernos o bostearnos durante toda la partida vale también decir que durante esta semana y seguramente durante las dos primeras semanas incluso hasta que se empiecen a ver las primeras barajas de tier 1 y tier 2 completas la gente se ve que está jugando mucho barajas agresivas con muchas unidades de coste bajo para terminar las partidas metiendo mucha presión por lo tanto ya decidamos jugar una baraja que está centrada en unidades o decidamos jugar una baraja que esté centrada en hechizos para acabar con esas unidades es importante que tengamos al menos como ya he dicho durante estas primeras una o dos semanas, herramientas para contrarrestar todo este tipo de barajas rápidas por lo tanto nos interesa tener bastantes cartas en el mazo de coste bajo otra de las cosas importantes a mencionar a la hora de crear nuestra baraja tenemos que tener ya no un equilibrio entre unidades y hechizos porque bien podemos tener pocas unidades y jugarla basada en hechizos o bien podemos tener pocos hechizos y jugarla basada en unidades pero sí que es necesario que tengamos presencia de las dos porque aunque nos centremos en unidades y estas sean las que nos vayan a dar la ventaja en la partida sí que es cierto que necesitaremos hechizos para cubrir estas unidades o defendernos y contrarrestar los hechizos del adversario y lo mismo en el caso contrario aunque estemos jugando una baraja centrada en hechizos siempre necesitaremos alguna unidad en el tablero para que no nos sobrepasen en exceso en juego de unidades en mesa mencionado el tema de la curva de maná mencionado el tema de unidades y hechizos tenemos en el último puesto los campeones y junto a los campeones quiero mencionar otro de los puntos más importantes que sería la sinergia dentro de la baraja hay cartas que por sí solas no sirven de nada o parecen bastante inútiles pero cuando las combinamos con otras su efecto es mucho más devastador se me ocurren montones de ejemplos en la baraja que tengo hecha pero vamos a ir con el imperecedero mismamente es una unidad que tiene último aliento y que cuando muera vuelve más uno más uno al principio de la ronda ¿qué pasa? que esta unidad no puede bloquear por lo tanto no la podemos suicidar defendiéndonos y cuando peguemos con ella casi siempre la van a dejar pasar de largo ¿vale? así que es muy raro que la maten por lo tanto es muy raro que se boste y que suba más 3 más 3 ¿cómo podemos corregir esto? pues mismamente con una avalancha ¿vale? metemos en el turno 3 imperecedero en juego y en el turno 4 jugamos una avalancha y de paso que estamos limpiando todas esas unidades pequeñas que tendrá nuestro rival terminamos con nuestra unidad haciendo que vuelva en el próximo turno como 3-3 ¿vale? nos estamos beneficiando doble de esta carta ya que estamos bosteando nuestra propia unidad de paso que estamos limpiando el tablero lo mismo nos puede ocurrir con el guardián maldito ¿vale? que es otro 1-1 que no puede bloquear y que cuando muere ¿vale? como último aliento invoca ese 4-4 pues siempre lo van a dejar pasar van a evitar hacerle daño pero bueno para eso ya estamos nosotros para hacerle daño y forzar esa invocación del 4-4 además de paso que estamos perdiendo unidades se nos podría activar lanza negra para hacer 3 de daño a una unidad enemiga ¿vale? supongamos que hemos tirado esa avalancha hemos limpiado tablero pero el enemigo tenía una unidad mucho más resistente y la podemos terminar de matar con esta lanza negra también por ejemplo Brown en el caso de que tiremos avalancha al final del turno si no ha recibido daño esa ronda y vemos que el enemigo no tiene mana y no tiene ninguna forma de hacerle daño pues podemos contribuir con esos 2 de daño a la mejora que recibe cuando sobrevive a 10 de daño ¿vale? y con esto no quiero decir que juguéis esta baraja ni que juguéis una baraja de control sino que simplemente todas las regiones tienen este tipo de sinergias todas las regiones tienen este tipo de combinaciones y es muy interesante que cuando creemos nuestra baraja ya sea agresiva o sea de control ya sea rápida o ya sea lenta tengamos estas sinergias ¿vale? tengamos estas combinaciones para beneficiarnos de ellas así que nada gente hasta aquí el vídeo de hoy la verdad es que no he querido deciros jugad esta baraja ¿vale? y que todo el mundo se tire como pollo sin cabeza a jugar esa baraja sino profundizar un poco más en las mecánicas del juego intentar enfatizar en los beneficios que nos puede dar ¿vale? crear nuestra propia baraja aunque ya sé que muchísimas de estas cosas la mayor parte de la gente que ya hayáis jugado juegos de cartas ¿vale? estáis al tanto de ellas pero para todo el mundo que no ha jugado tanto o que es su primer juego de cartas creo que son cosas que pueden ser muy útiles espero como siempre que os haya gustado el vídeo que os haya sido de utilidad si es así no olvidéis dejar vuestro like suscribiros al canal para no perderos nada relacionado con Legends of Runeterra y cualquier cosa que me quieráis decir como siempre lo podéis hacer aquí abajo en la caja de comentarios o a través del chat en mis directos en Twitch yugo con tres y barra baja tv donde estaré todas las tardes y noches jugando Legends of Runeterra dicho todo esto gente me despido y hasta la próxima adiós